Diferentes instituciones del Estado y población en general de la ciudad de Huaco celebraron el 85 aniversario del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino. Estamos celebrando el 85 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres en nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre y con mucho amor. Memoria está viva en la sonrisa de nuestros niños y en la implementación de los programas sociales que muy bien y muy bien coordinado lleva nuestro comandante Daniel. Desde muy tempranas horas, niños, jóvenes y adultos se concentraron en la Plaza Sandino ubicada en el barrio Tierra Blanca para depositar su ofrenda floral y disfrutar de una tarde recreativa. Nuestra comunidad educativa, el Ministerio de Educación está diciendo presente reconociendo el legado del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino. Su legado que deja a todos y todas los nicaragüenses de lucha, de valentía, de patriotismo, de nacionalismo que nos impulsa cada día a seguir batallando. Estamos celebrando el 85 aniversario de su fallecimiento, el tránsito a la inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Calderón Sandino. Paz, amor, justicia, libertad, como siempre, a mucha honra. Desde el Departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.